Más desapariciones en Baja California. Golpes a la clase obrera. La semana pasada, un obrero desaparece en la fábrica Prime Wheel en Tijuana. Servando Salazar Cano ingresó a la empresa a trabajar el viernes 23 de agosto. Durante el día asistió a una junta de trabajo al interior de la fábrica. Tuvo contacto telefónico con su esposa, pero no llegó a su casa. Localizaron el celular en una plaza comercial y su automóvil sigue en el estacionamiento de la empresa. Entró a la fábrica, pero nunca salió. Esta desaparición se suma a los cientos que van en el año en el estado. Destaca porque la familia no se quedó esperando a que se activaran las autoridades. Hicieron llamados públicos para localizarlo, pero sobre todo para presionar a la fábrica para que se buscara. El lunes 26 se movilizó un contingente que acudió al llamado de su esposa. Bloquearon la entrada a la fábrica y exigieron a las autoridades que retomaran el caso. Otro trabajador del volante, Germán Rafael Santoyo Toscano, también desapareció el pasado 21 de agosto, y los familiares se han estado manifestando para exigir a la fiscalía que investigue. Cuando fueron a reportar su desaparición, la fiscalía se negó a atenderlos y les dijeron mañosamente que debían esperar 72 horas. Días antes se ubicó el cuerpo de la chofer de Uber, Adara Paulina Hernández Abarca, que era buscada por su familia. En estos días también se localizó el cuerpo del chofer de otro trabajador de Uber, Gerardo Ulises Negrete Razo, que había desaparecido el 22 de agosto en Ensenada. Estos casos en apenas tres días, y muchos más que no han sido visibilizados, son el martirio de todos los días de familias trabajadoras que buscan a su ser querido. Ya las versiones del gobierno intentando cuestionar al desaparecido revictimizándolo, no funcionan. La constante es que son trabajadores, ninguno con parientes influyentes para que sea realmente buscado y localizado. La justicia no existe para la clase obrera, y no podrá existir mientras se mantenga este sistema de explotación, el capitalismo. La única salida para las familias trabajadoras ante la inseguridad y el conjunto de opresiones de que son objeto, es la lucha por un mundo nuevo, sin el poder del capital que exprime al obrero de mil y una maneras. ¡Gracias!